Hasta Barragán, zona rural de Tuluá, por años impactada por el conflicto armado, llegará a la gobernadora del Valle este sábado para presentarle a la comunidad el plan de inversiones en seguridad integral de su gobierno en este corregimiento y en la zona rural del municipio. Hemos apoyado proyectos productivos para las comunidades indígenas, en unos proyectos de seguridad alimentaria que han apoyado más de 150 familias. Adicionalmente, hemos apoyado la institución educativa San Juan de Barragán, en el cual hemos podido beneficiar a todos los estudiantes en las huertas educativas. Ha sido muy importante la inversión del departamento en el municipio. Adicionalmente, hemos apoyado con todos los proyectos productivos, también en el diseño de algunos distritos de riego. Además, se ha trabajado en la creación de condiciones de seguridad ciudadana en el corredor Tuluá-Santa Lucía-Barragán, con apoyo logístico y operaciones de control del territorio de la fuerza pública en esta despensa agrícola y ganadera. Ha sido una zona donde el conflicto ha estado de forma permanente y lo que hemos querido es generar acciones de paz. A través de los proyectos productivos, lograr que las personas tengan mejores, una de las fuentes de ingresos, que tengan mejores oportunidades para su desarrollo en el campo. La gobernadora presentará los avances en infraestructura en Tuluá, con inversiones por más de 18 mil millones de pesos en tres proyectos, destacándose la construcción y mantenimiento de la vía a la marina, el mantenimiento de la vía a Tuluá-Santa Rafael-Barragán-La Unión, además de acciones ambientales con la CBC, entre ellas la preservación del páramo de Barragán y Santa Lucía.